El regidor del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, Luis Puebla Bulmes, aceptó que la ciudadanía fernandense se queja constantemente de la función que realiza el gobierno municipal, sobre todo porque acuden a la presidencia y no hay quien los atienda. Sin embargo, justificó que al menos las ausencias del alcalde es porque está gestionando recursos para el municipio. Muchas de las veces la gente se queja porque el ciudadano, el presidente no lo encuentra en sus oficinas y el proceso, como él lo ha dicho en reiteradas ocasiones, pues tiene sus motivos. Si estuviera en la oficina, pues nada más el presupuesto que llega la federación o el estado, ciudadano 33, 28, 36X, fuera de lo que se ejerciera. Y entonces sale a tocar puertas, sale incluso el extranjero. Ha sido también una gran ayuda la cercanía que ha tenido con el diputado Federal, con Néstor Batista, para que se bajen recursos para las obras de Ciudad Fernández. Luis Puebla dijo que los servicios de recolección de basura no se han restablecido al 100%, pero que se está trabajando para solucionarlo. Asimismo, informó que esperan respuesta en cuanto a una petición de donación de camiones. Han estado funcionando, a veces con un día o con horas de retraso, pero aún no al 100% como todos lo hicieron, pero sí están funcionando. O sea, no tenemos un tiradero vacío por causa de... Hay problemas y hay problemas, pero estamos en eso. Recién en aquel minuto antes de que termine este mes, que ya va a terminar, o antes de que termine este mes, nos resuelve en la Ciudad de México una donación de unos camiones, que también el presidente en un lado. Y hemos andado en eso, solicitando por medio de lo que antes se ha dado. Esperamos, de aquí a que termine la administración, entregar vehículos para la recolección de la basura y dejar una administración sana en cuestión de la luz, que también es una de las metas que nos hemos impuesto.